Antes de dejar tu comentario lleno de odio en los comentarios, escucha esto. Yo sé que este video es un poquito raro y por eso a esta palabra que es una grosería, en este video la vamos a llamar ñoco, ¿no? Bueno, si ñoco significa una grosería en su país, le pedimos disculpas por eso también. Sucede que hace aproximadamente una hora vi un video de un científico dominicano diciendo que la palabra ñoco es una palabra de origen religiosa. Váyanse a la lectura. Oye, oye cómo la gente se expresa de este programa. Un gran amigo mío. Yo te dije que están atentos a eso porque yo vengo con derecho a réplicar. Él tiró una expresión religiosa. El coño es San Antonio. O sea que fue una forma semiótica de ver la realidad. Bueno, es semejante que aquí en República Dominicana realmente sí. La forma simpática de decir que un ñoco es decir San Antonio. Y por el nombre ya más o menos tú sabes que es religioso. San Antonio. Ya más o menos tú tienes una idea de que es algo religioso. Así que eso me hizo preguntarme qué relación tiene la palabra ñoco con un personaje de la historia cristiana. Si realmente existe alguna relación, estaría bien que un cristiano pudiera decir ñoco. Bienvenido también familia, tu dama el uso. Hermano Félix Asquino le saluda, le bendice. Bueno, contento de compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Yo sé que es un video como raro, extraño. Pero le aseguro que es un contenido muy interesante. Y podría resultar hasta edificante. Todo depende de la percepción con la cual usted lo vea. Pero acuérdese que para los puros todo es puro. Para los impuros siempre encuentran, ¿verdad? El pecado en todas partes. Bien. Estaba viendo hace unas horas el video del doctor Heredia. Tremendo científico, dominicano, filósofo. Se puede decir que es un pensador dominicano. Es un hombre que tiene razonamientos muy, muy, muy... Que hay que considerar, ¿no? Bueno, y estaba viendo ahí ese video que me salió en el Explorer de YouTube. Y me llamó mucho la atención eso. Me hice inmediatamente la pregunta. Hice rápidamente una investigación y, bueno, una crítica sobre este término ñoco. Yo sé que, no sé en tu país, qué se puede significar esta palabra. Ahora, en Centroamérica y, bueno, en gran parte de Latinoamérica, esto es una mala palabra. Es una grosería, literalmente, ¿no? En España se usa muy frecuentemente, pero también es una grosería. O sea, esa palabra no se usa en ambientes como refinados o en ambientes formales. Entonces, aunque en España se usa con mucha regularidad, yo nunca he visto un presidente español diciendo ñoco. Entonces, no, 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 no es correcto porque al final es una grosería. Estamos hablando de una grosería. Por alguna razón, por alguna razón, en la única parte del mundo donde yo veo que se le dice San Antonio y se le relaciona con un sacerdote franciscano, católico del siglo XII, Antonio de Pauda, por alguna razón en República Dominicana se hace esa relación entre esa grosería y ese sacerdote. Entonces, eso me llevó a hacerme algunas preguntas. Lo primero que yo quiero definirles o explicarles a ustedes es el significado de la palabra. ¿Qué significa la palabra ñoco? Que yo te sabe que es, la estoy diciendo al revés, ¿no? Porque realmente para mí decírselo en cámara así es incómodo. De verdad, le soy sincero. Confieso que a veces uno se da un golpe, ¿verdad? Y cualquier cosa, a uno se le sale. Sí, se le sale. Pero bueno, ahorita le digo si es correcto decíla o no. Y vamos a usar la Biblia para eso. Pero, ¿qué significa? Esa palabra ñoco, ¿verdad? Viene de una palabra latina. Es el origen de la palabra. Según el diccionario de la Real Academia Española. Dice que viene de una palabra latina que es cunus. Cunus es una palabra latina que hace referencia a la vulva, que es la parte exterior del órgano reproductor de la mujer. Por alguna razón, esto se volvió una grosería. Yo no entiendo por qué los seres humanos desde siempre hemos relacionado los órganos reproductores sexuales y el sexo en general con lo grosero. No entiendo. Sería algo bueno para investigar. Por qué razón los seres humanos siempre estamos haciendo y estableciendo como esa relación entre esos términos, ¿verdad? Que son referentes a la sexualidad con grosería. Sería una buena investigación esa. Sí, entonces, obviamente me sorprende, ¿no? Que signifique eso. Pero más me sorprende que en otras culturas, en otros países, también se usa esta expresión, ¿verdad? Pero en el contexto de ese país. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, en el cibao dicen la cresta, ¿ustedes saben? Los cibaueños saben, ¿verdad? Que es la parte del gallo, lo que tiene el gallo aquí, que es la cresta, ¿verdad? Y la relacionan en parentesco con el órgano reproductor femenino. Obviamente eso sería ya un órgano reproductor en malas condiciones, ¿verdad? O dicen la ce... ¿Me entiendes? Que se refieren a semillas, ¿verdad? Por ahí, por ahí. Y siempre la usan con la misma finalidad, que la misma palabra ñoco, que se usa para expresar, ¿verdad? A veces momentos de ira, momentos de dolor. Se usa para hacer referencia a estados de ánimo también, ¿verdad? Es como cuando uno usa, ¿verdad? Esa palabra la usa como para expresar cierta emoción. Cierta emoción, sea positiva o negativa. Normalmente son emociones negativas, ira y ese tipo de cosas. No, normalmente va por ese contexto. Al final del día, no deja de ser una grosería. O sea, sea en latín, sea en español, sea en cualquier país del cual usted lo vea, el contexto en el cual se usa la palabra es en un contexto vulgar, es en un contexto grosero. Es una grosería, es una, como decimos, es una mala palabra. La pregunta que yo me hice es, ¿por qué se relaciona esto con San Antonio de Pauda? De Padua. San Antonio de Padua. ¿Por qué se relaciona esto con San Antonio de Padua? San Antonio de Padua era un sacerdote católico, muy conocido por la capacidad que tenía para predicar. Tenía una oratoria impresionante y manejaba muy bien el texto bíblico para su tiempo, según su teología, claro está. Y era tremendo predicador, ¿no? También fue muy conocido por eventos milagrosos en el cual él se vio involucrado y se crearon algunas historias, algunas leyendas sobre las cosas que él hizo y fue nombrado por el papa de aquel entonces, fue nombrado doctor de la iglesia, que es un título académico de erudicción, era como un erudito de la iglesia por su gran capacidad. Entonces, yo me hago la pregunta, yo revisando datos históricos sobre San Antonio de Pauda, no veo ninguna relación entre San Antonio de Pauda y esta expresión, y esta grosería. Realmente no existe, no existe ningún dato histórico que relacione a San Antonio de Pauda con esta grosería que viene del idioma latín y que realmente aparentemente es bastante antigua. Entonces, no existe ninguna relación verídica sobre estas dos cosas. Yo especulo, ¿verdad? Y que me ayuden, por favor, si hay alguien que sepa la información, pues que nos ayuden los comentarios, pero yo hago la especulación de que posiblemente la razón por la cual se hace esa relación es por alguna tradición dominicana. Algo que pasó. Algo que pasó y tradicionalmente, pues, uno relaciona esa palabra ñoco con San Antonio, como el mangú, que dicen que cuando la intervención norteamericana, que se dio, ok, los gringos, le apretaban los plátanos, y dicen, oh, man, good. ¿Tú entiendes? Por ahí, puede ser algo parecido a eso, pero realmente no existe una relación histórico-crítica en lo que es la historia de la iglesia que relacione a ese personaje cristiano con esa grosería, esa palabra grosera. Por lo tanto, no podemos decir, con todo el respeto que se merece el doctor Heredia, pero no podemos decir que la palabra ñoco es una palabra religiosa o tiene algún tipo de relación con lo religioso. ¿Me entiendes? No podemos relacionarla así. No es estrictamente correcto esa postura. Ahora, lo que tal vez nos interesaría saber a nosotros es, oye, ¿y un cristiano puede usar esas expresiones? Yo he estado en conversaciones, o sea, fuera del ambiente íntimo, porque en ciertos ambientes de amistades, a veces hasta de chelcha mencionando un chiste, pues se menciona esa grosería, ¿no? Que no, con eso no estoy diciendo que sea apropiado, pero son cosas que pasan. Pues yo una vez estaba en una reunión de negocio con un hermano de una iglesia, y el varón está normal y emocionado y hablándome de proyectos, de la Biblia, y los ñocos se le salían como sin nada, como que normal, como que le hablas sin normal. ¿Tú entiendes? Y eso me puso como a pensar, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, yo me pregunto, ¿qué tan correcto es para una persona que es creyente usar ese tipo de groserías? Y pues en ese caso ya tendríamos que venir a la Biblia, en las escrituras, la ética cristiana de por sí, pues lo condena, lo condena, ¿no? Incluso la ética cristiana tradicional lo ve como pecado a ese nivel, lo ve como pecado. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos las escrituras, no le podemos dar carácter de pecado a una sugerencia del apóstol Pablo. O sea, lo que Pablo hace en sí es, está hablando en cierto contexto, que lo voy a explicar ahora, y no es una, o sea, no es, él no está estableciendo un dogma, o una doctrina, o un patrón. Él está hablando desde el punto de vista, tenemos que tomarlo así, por ser el apóstol Pablo, como desde el punto de vista de que debería ser así para que nosotros podamos cumplir mejor nuestra misión. O sea, no es algo, es algo que debería ser así para, bueno, déjeme leer en la Biblia para que usted me entienda mejor. Por ejemplo, hay dos textos que son contundentes en este asunto de las palabras obscenas, las groserías, las malas palabras, que son textos relacionados al comportamiento del creyente. La primera, el primer texto está en Efesios, los dos están aquí en Efesios, Efesios 4.29, ahí dice, oiga lo que dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, la corrompida, en la Reina Biblia dice, dice palabras corrompidas, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que, dice, para que imparta gracia a los que le escuchan. La palabra griega que se usa ahí para hablar de malo o de corrupción, ¿verdad? Es una palabra, la palabra sopros, la palabra sopros significa malo, ¿verdad? Pero es malo en el sentido de que influencia, malo en el sentido de que daña, es decir, malo porque le hace daño a los demás, es en ese contexto. Son esas palabras groseras, ¿verdad? Que directamente ofenden, es como decir, mamá, qué sé yo qué, tú sabes, mencionarle la madre a una persona, ese tipo de palabras, ese tipo de palabras groseras, que influencian, ¿verdad? Y que, y que obviamente podríamos ahí añadir otras palabras que producen tristeza en los demás, palabras que producen desánimo en los demás, palabras que producen desilusión en los demás, palabras que producen sentimientos negativos en los demás, al contrario de eso dice que hablemos palabras que edifiquen a los demás, que construyan cosas positivas en los demás, es en ese contexto que está hablando porque está hablando de ese cambio, de que cuando Cristo cambia tu conciencia, cuando muere el viejo hombre, renace el nuevo hombre, entonces tus actitudes tienen que comenzar a cambiar, el que hurta, léalo si usted quiere completo, el que roba, que no robe más, el que mienta, que no miente más, el que anda medio medio en batalla, que no ande, tú sabes, en las batallas sexuales, que no ande en eso, y el que usa palabras corrompidas, el que ofende, el que trata de lastimar con sus palabras, que cambie esas palabras por palabras que edifiquen, y que traigan gracia al corazón de los demás, entonces, el segundo es más contundente todavía, que está en el mismo Efesios capítulo 5, verso 4, dice, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia, es básicamente como una repetición de la primera, pero es un poquito más contundente, porque si amplía la idea de grosería, porque en el primero, la idea de grosería, era la grosería que ofende al otro, pero en esta, es la grosería que me hace ver vulgar, la grosería que me hace ver grosero a mí, porque de lo que está hablando Efesios capítulo 5, es que debemos de andar como hijos de luz, está hablando en este texto, el enfoque del contexto, está más basado, en lo que yo reflejo hacia los demás, en el modelaje, en lo que yo modelo como creyente, entonces, cuando nosotros construimos de aquí, de estos dos textos, la idea, debemos de entender, que si no es apropiado, usar de forma cotidiana, ese tipo de términos, porque eso incluso, es lo que el apóstol Pablo, le está reprochando, a los cristianos de Éfeso, le está diciendo, ustedes se tienen que diferenciar a los gentiles, ustedes no pueden seguir actuando, como los demás gentiles, ustedes tienen que modelar, un comportamiento distinto, y es una realidad, o sea, yo mismo que a veces, se me ha salido esa grosería, esa palabra, miren que sincero yo soy, que se lo digo, yo no tengo ni idea de decirse, yo se lo digo, yo mismo, entendiendo esto, he decidido, bajarle un poquito, a ese tipo, a ese tipo de palabras, yo creo que, lo más importante es, entender que, nuestras palabras, principalmente, cuando nos referimos a los demás, tienen que ser para edificar, y tienen que estar, ese tiene que ser nuestro estándar, obviamente, no es lo que normalmente hacemos, yo estoy viendo ahora mismo, gente ahora mismo, en los comentarios, usando sus palabras para destruirme, está haciendo esto por view, lo hice porque me pareció interesante, y creí que podía traer un poquito de luz, a través de lo que aprendí, estudiando esta palabra, así que espero que le haya sido de provecho, si le gustó este contenido, dele like, suscríbase a este canal, compártalo con alguien, deje su comentario, y por favor, si alguien sabe, en qué, de qué forma nosotros, los dominicanos, relacionamos, esa grosería, el ñoco, con, con, San Antonio de Pauda, por favor, déjenmelo en los comentarios también, Dios le bendiga.